Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, bienvenidos a todos, feliz ya, creo que es el primer vídeo de septiembre, ya estamos en septiembre por fin, nueva temporada con muchas ganas y en el vídeo de hoy os traigo el tour por la tienda de Primar, toda la decoración de hogar de otoño y luego al final del vídeo os voy a enseñar lo que yo me he traído a casa y como voy a decorar este año los colores que voy a utilizar y bueno, y como le voy a dar el aire que le voy a dar este año a la decoración de otoño en mi casita que tengo muchas cosas que contaros, tengo mucha ilusión de empezar esta nueva temporada, espero que si no está suscrito que lo haga, que hemos llegado a 50.000 o sea, no tengo mejor regalo de empezar este vídeo, de empezar esta nueva temporada con muchísima ilusión, muchísimas ganas, siendo 50.000 ya en el canal no me lo creo, es que no me lo creo, empecé esto por eso, por hobby, porque me encanta ponerme delante una cámara y contaros y enseñaros cositas y bueno, pues ya somos 50.000 bellezones aquí en el canal, así que nada, si no te quieres perder este primer vídeo de la temporada de otoño 2023 quédate donde está y como se dice, dentro vídeo bueno chicas, lo primero que os quiero enseñar antes de que nos vayamos a la tienda y que os enseñe todo lo que he comprado en primar es que, mirad, hoy me he peinado mirad que moldeado tengo el pelo, que me encanta como ha quedado mirad que bonito lo tengo, es que luego sé que me preguntáis mucho, pues, ¿cómo te haces esto? que joyitas llevas, que esto, que lo otro pues, hoy me he hecho esta ondita y este, no son, son como ondas, pero es más bien el pelo marcado me lo he hecho con una nueva herramienta de peinado este vídeo es patrocinado por ellos, me lo han mandado se compra por Amazon, os voy a dejar el link en la cajita de información y estoy súper encantada con él es de la marca Fastpin, ahí podéis ver la marca y este cepillo automático lo bueno que tiene este moldeador de pelo, esta tenacilla es que tiene dos botones que giran solo hacia un lado o hacia el otro es decir, que tú coges el mechón, gira el botoncito, ahora lo estaréis viendo por pantalla el rulo gira solo y te hace la onda en nada de tiempo bueno chicas, ya hemos terminado solo alcanzó 180 grados y esto lo bueno que tiene es que no quema el pelo la placa es de cerámica se abre la pinzita para coger el mechón y gira hacia un lado o hacia el otro así que está genial, yo ya he terminado de hacerme el pelo lo voy a apagar ahí está, apagadito y bueno, te trae estas dos pinzas que vienen genial para coger secciones del pelo y lo voy a soltar ya y os enseño el resultado he tardado nada en hacérmelo y es súper fácil y eso que es la primera vez y hasta que me ha costado coger el rollillo si giraba a un sitio o giraba hacia el otro y mira o sea, me parece que el peinado ha quedado súper pulido una onda no muy marcada pero creo que ha peinado súper bonito ha hecho un peinado súper bonito así que me voy a maquillar y me voy a a vestir pero el pelo ya hace mucho me he peinado súper rápido y se queda el pelo muy marcadito y muy moldeable sin llegar a tener bueno, si te quieres hacer rizos más marcados pues con dejarte la tenacilla más rato marcando pues se te quedará el rizo más marcado yo solamente quería marcar alguna ondita pues eso, para que quedase con la largura, larguito pero con moldeado tiene 180 grados de temperatura que no quema el pelo o sea, es una temperatura muy buena hasta el tope de que más de ahí pues te puede quemar más estropear más el pelo así que me gusta mucho este sí lo voy a utilizar porque no alcanza tantísima temperatura que es lo que hace que dañe mucho el pelo y bueno, si me dan algún código de descuento el link lo voy a dejar en la cajita de información si me dan algún código de descuento ya sabéis, lo compréis por Amazon te llega en un día si tienes el prime o un par de días a tu casa totalmente fiable y bueno, pues que si tengo algún código algún descuento o algo pues lo dejaré todo en el link en la cajita de información y ahora ya sí os dejo con el vídeo bueno chicas y chicos nos vamos a ir a primar tú y yo juntitas vamos a ver toda la decoración que hay de otoño que hay cosas preciosas o sea, yo creo que ya España está cogiendo becker que tenemos ganas de otoño de decorar de estaciones y se están trayendo pues decoraciones mucho más bonitas más preciosas mantas mucha más cantidad de decoración así que nos vamos a ir juntas a la tienda de primar te voy a enseñar absolutamente todo yo estoy grabando aquí en la ciudad de Granada en el centro comercial Nevada en primar de Nevada que es el único que hay en la ciudad pues para que lo tengas en cuenta y lo sepas pero bueno, os voy a enseñar todo lo que hay en tienda os voy a enseñar precios voy a enseñar todo y al final del vídeo os voy a enseñar por lo que yo me traigo que tengo dos bolsones aquí y me voy a enseñar por las cositas que me traigo de decoración para este año así que nos vamos a la tienda bueno chicas comenzamos el tour por la tienda de primar las cositas de otoño aquí estáis viendo las ramas que hay que me parecieron pues que estaban muy bien de precio ahí podéis ver tenían en torno la ramita en torno a dos cincuenta tres euros y no se veían demasiado plasticosas tenían unos colores muy bonitos muy otoñales yo el año pasado estuve utilizando este tono granate como rojizo y este año pues no voy a estar utilizando ese color voy a utilizar más tonos tierra más tonos naturales tonos crema marroncitos más tirando a calabaza naranjita a calabaza y bueno las ramas me gustaron mucho tenían una textura y un realismo muy bueno para el precio que tenían también teníais estos ramilletes así como en ramita en tono gris tono crema tono naranjita ahí los podéis ver y tonos más rojitos y vamos a ver los ramilletes tenían un precio de 6 euros por aquí vemos más cositas más cositas que os enseño calabaza he visto muchas calabazas por varios por varios estantes pero empezamos por estas de más bajito estas de peluche el año pasado yo compré una aquí en primar bastante más bonita que esta tengo que decirlo esta también la he cogido este año tenía un precio de 4 euros y esta es más glam para las que decoréis más estilo glam 3.50 con purpurina doradita y crema y estas de peluche también las podéis ver en 5 euros con el palito de cerámica las teníais en tono tostado naranjita y verde y por ahí esas de cuadros pues como cuadros escolteses podríamos decir aquí vemos estas setas de madera con diferentes colores marrón amarillo mostaza y naranjita 1,50 euro tienen un tamaño pequeñito ahí podéis ver más o menos el tamaño pero bueno el precio no estaba muy mal del todo y por aquí ahora después os enseñaré lo de Halloween lo voy a dejar para el final porque hay más cositas de decoración de otoño por aquí vemos este jarrón de cristal soplado en tono pues este tono ámbar muy mono me pareció estilo como una carabaza lo estoy intentando ver el precio pero no podía con una mano y desistir y por aquí estoy cogiendo otro a ver si le veo bien el precio que tiene un precio de 6 o 9 euros creo que era 6 y esto también me parece muy mono pues voy a tener una ramita seca también tiene que quedar muy muy bonito y bueno por ahí veis mantas más así más invernales otoñales 35 euros esa de pelo y estos cojines en tono tierra marroncito entre marrón y naranja con un precio de 6 euros también más cositas que vemos yo estoy grabando todo 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 lo que veo de otoño lo que más lo que más veo así otoñal por aquí me he encontrado esta seta a 4 euros de cerámica la he visto ahí suelta la verdad no había más alrededor y esta bandejita también la tenían de colección de otoño que tiene un precio de 14 euros y está bastante bien de madera maciza y por arriba tiene como un barniz que puede poner cosas vamos a ver seguimos ya con otro stand que este sí es completamente todo de otoño velita de cristal preciosa 7 euros tiene el detalle de la etiquetita de calabaza y bueno eso siempre aunque se gaste la vela pues sirve de joyerito de cristal por aquí un cuinquecito de hoja 7 euros hoja otoñal me pareció muy fino y muy bonita esa decoración por aquí estamos viendo más calabazas que os he enseñado antes cojines cestitas de mimbre y por aquí me llama la atención porque estos son como palitos de incienso y ponía olor a patchouli tiene un precio de 4 euros y trae bastantes 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 y arriba tiene un agujerito la tapo para poner el palo y esta velita 4 euros también con cristal así marroncito oscuro y esta de calabaza tiene también un precio de 6 euros que es bastante grande esa vela y bueno por ahí os he hecho un vistacito para que veáis también tenemos estas coronas y por aquí adelante más cositas bueno estas como bandejitas pequeñas es como parecida a la bandeja grande pero en pequeñito pero no le puedo ver el precio lo tenían todas arrancadas y cojines este cojino me ha gustado mucho porque tiene es como de peluchito de terciopelo así de peluche y bueno ahí podéis verle el precio y era muy blandito y lo bueno es que le trae ya el relleno con la funda me enamoré de esta manta la verdad tengo que decirlo me la hubiese traído a casa sin dudarlo 28 euros no la compré no sé por qué porque tengo muchas mantas sí sí lo sé pero es que me encanta me enamora esa manta pero bueno estoy intentando ahorrar no pasarme mucho del presupuesto de la decoración de este año pero esa manta es verdad que me quedé ahí con la cosita de que me encantó y por ahí podéis ver pues todo así bien ordenadito como estaba en el estante la verdad es que cosas monísimas 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 y por aquí más la zona de cocina de hogar pero de cocina había cosas que igual esta fuente que es lo primero que me he tirado a ver no me la traje de milagro porque es que me encantó me encantó me lo hubiese traído sin duda pero el precio lo podéis ver un poquito más elevadito no mucho no está mal para el tamaño que tenía pero como ya os digo no quiero gastar muchísimo dinero este año en decoraciones porque además que tengo muchísima decoración de otoño y bueno no me quería tampoco llenar de tanta decoración este cuenquito de tres calabazas siete euros la taza no me traje ni una taza de verdad es que estoy viendo ahora el vídeo estoy poniéndole el audio y me estoy arrepintiendo de no haberme traído más cosas la servilleta se me olvidó por completo porque valían un euro cincuenta ahí lo podéis ver un euro cincuenta y me encantó pues cuando fui el segundo día otro día diferente ah pues la servilleta ya no quedaba ninguna sí mi gozo en un pozo pero bueno esto es un mantelito de la misma estampado así otoñal pero ya os digo hay cosas monísimas 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 por aquí encontramos aparte de los tonos naranjas esto es un un pan de cuatro paños de cocina que tienen un precio súper económico yo lo estos paños la verdad es que a mí no me gustan para utilizarlos porque no se cambian pero yo lo utilizo de adorno para ponerlo en la puerta del horno esto es como una cazuelita de seta que me pareció monísima muy graciosa con el mango y todo y más manteles mantelitos y aquí tenéis más aquí he metido más en tono verde menta que me parece también monísimo y precioso para darle otro toque que no sean los típicos colores marrones y naranjas así que que monísimo y bueno ahora os quiero enseñar también que vamos a pasar a cositas de Halloween porque es que estaba ya todo mezclado pero es que ya os digo que fui a después de grabar este vídeo una semanita después y no quedaba ni la mitad de las cosas en mi primaria estaba todo arrasado de Halloween todo y yo diciendo estamos en agosto estamos en agosto a finales de agosto primero de septiembre y estaba ya todo arrasado yo no sé la gente nos meten presión en las tiendas de que luego se va a gastar y ya está y lo compramos en pleno agosto con 40 grados de calor pues compramos el Halloween y ya está y dentro de 15 días estaremos comprando Navidad pero bueno así es como está funcionando ahora la cosa os enseño lo que había de Halloween porque ya estaba listado ya os digo estas como guirnaldas o adornos para la puerta que tiene un precio de 10 euros era de plástico pero la verdad que estaba muy bien conseguido porque tenía unas carabazas monísimas con unas arañas y unas cosas muy cookie muy cookie yo es que todas estas cosas me pirran luego así tengo media cochera con cajas transparentes de ordenación que si lo de Halloween que si lo de Navidad que si lo de porque es que no no puedo yo remediarlo pero es que todas estas cosas a mi me hacen feliz estas tres calabacitas 250 con esos colores tan monos esta guirnaldas de Happy Halloween por favor quien celebra Halloween quien se apunta a las fiestas de Halloween porque yo aunque sea con mi marido y mi niña hacemos fiesta temática comemos palomitas hacemos una cena de Halloween y vemos nuestra película de Ocupocus que nos encanta y pues bueno ahí estáis viendo mirad que figurilla es que me lo hubiese traído todo la realidad pero es que todos los años ponen monería y como tú todos los años te tengas que comprar todo ni tu bolsillo puede ni tu casa puede abarcar tantas cosas pero bueno espero que os haya gustado este tour por primar porque había cosas muy monas ya estáis viendo ahí para meterle una vela al fantasma y estas velitas pequeñas y nada lo he dicho que espero que os guste y ahora os voy a enseñar lo que yo me he traído a casa bueno chicas y chicos ya habéis visto lo que había en tienda los precios todo creo que cosas preciosísimas preciosísimas y os voy a enseñar lo que yo me he traído tengo por aquí una bolsa y tengo abajo una grandísima que os lo voy a enseñar ahora porque he comprado una cosa bastante grande es una cosa pero de una bolsa enorme vale lo primero que he cogido que me parecía que tenía un precio súper bien súper bien de precio y que es diferente a lo que yo he decorado todos los años o sea tengo calabazas de terciopelo tengo calabazas de cerámica tengo calabazas de cristal con luz sin luz de cerámica de cristal de todo de todos los materiales pero no tenía ninguna alguna hecha por mi que otro año he hecho DIY de hacer calabazas con telita no tenía ninguna de jute esto es como jute trenzado me parece preciosa monísima y esta tenía un precio ahí lo podéis ver de 4 euros que me parece pues muy 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 económica así que tenía muchas ganas de esta completarla con otra o sea haces como una combinación de calabazas pero me he traído una de estas 4 euritos me parece que está genial 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 de precio vale más cositas que me he traído bueno tengo aquí puesto un palo santo que me regaló mi cuñada que lo vi que me gusta mucho y lo encendió en su casa y dice mira como huele y me regaló uno que también me parece un olor muy otoñal para tenerlo en casa voy a sacar las cositas que no se me quiebre y os las enseño otra de las cosas que me traje que también me parecía que tenían un precio buenísimo fueron este pack de velas de 2 tiene un tono entre marroncito anaranjado retorneada súper bonita y el pack de 2 salía en 2,50 que me parece que tiene un precio súper bueno este lo quiero para hacer la mesa de otoño la mesa de centro pues poner pues dos portabelas a los lados y poner calabacitas por medio en fin ya miraré donde lo pongo tenéis que estar atentas todos los domingos porque voy a subir los vídeos de la decoración del salón la decoración de la cocina todo lo que decore la entrada pues lo iré enseñando por el canal también cogí esta velita que me pareció de todas las que había monísima tiene un precio de 4 euros ahí podéis verlo y es preciosa es de cristal y es pequeñita me parece divina trae ¿veis? la vela en el interior y luego aunque se consuma la vela y la gastes el tarrito te sirve de decoración monísima tiene un tono entre naranja o oscurito brillante y bueno puedes poner esta y le puedes poner esta al ladito que también quedan monísimas 4 euros me parece que está también genial de precio y la joya de esta corona para la puerta que me parece divina había dos modelos de corona ya habéis visto en tienda una con calabazas pero la veía demasiado pues todo calabaza todo calabaza de calabaza en decoración calabaza en la corona calabaza en todo sitio entonces quería que fuese de otoño pero no tan calabaza y me he traído esta que tiene las florecitas y tiene piña os la acerco para que la veáis mejor ahí podéis apreciarlo bien me parece preciosa y divina y esta la de las calabazas creo que costaba 18 y esta costaba 16 o al revés la otra 14 yo sé que una era 2 euros más cara que la otra esta en concreto cuesta 16 euros pero me parece divina y el tamaño tan grande que tiene adorna un montón la puerta de la entrada mi puerta es blanca así y creo que puede quedar muy bonita esto no sé si son palos de verdad que creo que sí son ramas de verdad y va soltando ramitas tienes que tener mucho cuidado luego al guardarla pues eso al mantenerla guardada pues para que no se te rompa y vaya perdiendo ramitas y bueno chicas hasta aquí el primer vídeo de la temporada de otoño decidme que os ha parecido si os ha gustado si pues eso si os gusta este tipo de vídeo y queréis que me vaya a Carrefour que me vaya a otra tienda ponedmelo en comentarios que tienda os gustaría que os grabase Teddy no ha ido este año porque es que todos los años ponen las mismas calabazas y las mismas cosas y yo ya tengo todas las calabazas de Teddy las tengo todas si queréis a lo mejor en el canal de blog enseñaré cuando saque toda mi decoración de otoño y os enseño por ahí todas las calabazas porque es que las ponen año tras año año tras año y son las mismas entonces yo ya las tengo todas compradas y digo me parece repetir lo mismo de ir a la misma tienda grabar lo mismo porque es que todos los años repiten los mismos artículos y bueno hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si es así déjame dedito arriba que me sirve mucho comparte este vídeo con gente que le guste la decoración este tipo de temas de decoración de hogar de otoño y que me ayuda muchísimo si compartes el vídeo y que nos vemos muy prontito en el siguiente no sé si hay a lo mejor algún vídeo extra pues será entre semana martes o jueves y todos los domingos sí todos los domingos a las 9 de la mañana te espero aquí con las decoraciones del salón de la entrada de la cocina tengo también grabado un haul de primar con cositas que he picado que no son de otoño aquí os he enseñado lo de otoño pero me traje dos bolsones enormes que os los quiero grabar para un haul y ropita de ya de otoño de vuelta al cole de pues eso de vuelta ya a la nueva temporada que os espero por aquí y por el canal con muchas novedades tanto en este como en el canal de vlog familia bombonazo y que bueno pues que os espero por aquí el próximo domingo un besazo enorme y chao 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 Gracias.